Que a ti te informarán, es el rumbo, el rumbo de la tarde, es el rumbo, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde. Una rumba de actualidad, un rumbo a la veracidad, un informativo trayecto que su huella dejará, es el rumbo, el rumbo de la tarde, es el rumbo... Se inicia el rumbo de la tarde, hoy es lunes, vivimos el catorce, ¿verdad? Catorce de octubre, mañana es quincena, ya yo empecé a coger fiavo. Como el suplente de Saladín. El suplente de Saladín, eres bonao, yo estuve en bonao el fin de semana. No podía salir, no podía salir, no podía salir, no podía salir, la mujer tenía... La esposa tenía una obra santa, cuando él salió para la capital. Y desbaratada, tumbaron el túmbalo, ¿cómo se llama la vaina? El altar. Hay cosas... ¿Y qué fue? Yo te dije el himno al breve. Ay, Dios mío. Señores, hoy es lunes, son las tres, cuatro minutos, iniciamos el rumbo de la tarde, en este día en que los tapones como que no, sí. Hoy estuvieron suaves, ¿verdad? Para hacer lunes. ¿Tú crees? No, por donde yo paso, donde yo paso, estaba el palito, el mismo tapón. Muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Estuve en el Cibao, nosotros tenemos mucha audiencia allá en Premium, 101.1 Santiago y toda la zona del Cibao. Así es. Gracias, gracias a toda la gente que nos sigue. Y el equipo casi completo, Domingo Páez en camino. Aquí con las informaciones más importantes hasta ahora, Roberto Rodríguez de Marchena, portavoz del presidente, dijo hoy que Leonel Fernández está preservando su fuerza para lo que él decida hacer. Pero claro, pero claro, qué obviedad, qué obviedad, qué obviedad, qué obviedad. Está cesuda esa declaración. El César Abago, el hastío de lo obvio. Se suda y profunda. Se suda y profunda, injundiosa. Según Leonel Fernández, desde tres puntos específicos se transmitía información adulterada a la Junta Central Electoral en su alocución presentada esta mañana. Dice que los puntos eran hotel ubicado en la zona turística de Punta Cana, otro en el cuadrante comprendido en la Lincoln, aquí en la capital, con Charles Sommer, hacia el norte, y José Amado Soler, hacia el sur. Todo el mundo sabe lo que hay por ahí. Ahí está una oficina del ingeniero, perdón, del ex ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo. El tercer frente, según señaló Fernández, funcionó desde una villa, que no especificó, sino señaló como una villa en Casa de Campos, La Romana. Que es donde él dijo que estaba el hacker. El hacker hindú. Bueno, otra información también, dice que su lucha no es por la candidatura presidencial, nuestra lucha es para devolverle la dignidad a la política, fortalecimiento de nuestras instituciones, por la consolidación del Estado de Derecho y por el respeto a la Constitución, ha dicho Leonel Fernández. Y le agrego, en contra de la delincuencia política, dijo él también al final. Se parece a la frase de Balchera. Porque cuando yo oí eso, dije, bueno, los otros dirán la verdad, pero no en tu boca. Hay palabras que le salen a piedra, ¿no? Pero él ha sorprendido, honestamente hablando, en el sentido de que nunca la gente pensó, dado el hecho de que él se vincula con el poder, más que con el glamour del poder, más que con las conflictualidades del poder. Y nadie pensó que iba a llegar tan lejos. Yo, honestamente, no lo pensé. No, la mayoría de la gente apostaba que él no pelearía. Sí, como que tiraría un par de documentos, pero ha peleado y está peleando. Como en el dieciséis, que no iba a dejar hasta ahí. Bueno, el problema es que en el dieciséis la coyuntura era totalmente hostil y a contracorriente de él. No, y ahora hay también la coyuntura de que se cierra un ciclo. Y casi siempre cuando los ciclos políticos se le cierran a políticos que están en piquera, porque Lionel está en piquera. Es decir... Lionel está obligado a jugárselo, Andrés, porque él no tiene mañana. Todo, no tiene mañana. No se fue hoy, pero se irá. Se irá. Igual te debo la lata pirulín. Claro que sí. Yo pensé que se iba anoche. No, tú habías saltado en todo. Y anoche lo que tuve que ver fue Alien, que le decía a Andrés allá afuera que treinta y cinco años después, esa película salió cuando no había internet. Y treinta y cinco años después, esa película se volvió trending topic anoche por culpa de Lionel. Porque fue la que pusieron en sus opciones. Porque fue la que pusieron antes de que Lionel hablaba. Estaba todo el mundo esperando. Entonces se volvió trending topic anoche. Nunca habían visto tantas personas. No, no, no. Una película que se llama. Para yo ver esa película, yo era un adolescente. Yo recuerdo la fila que yo tuve que hacer. Pero yo creo que no hallaron nada más que poner. Porque yo dije, ¿y esto? Ajá. Y después pusieron una serie clarísima. El octavo pasajero. Sí, sí. Ay, Dios mío. Dice uno, dice José María Cabral, que bueno, si yo veo que Lionel Fernández sale de la nave en el medio de la película, voy a votar por el seguro. Pero hasta yo. Pero la verdad, ya fuera de la parte jocosa, yo creo que fue una verdadera irresponsabilidad por parte del equipo técnico de él, del canal, a quien le haya correspondido esa responsabilidad de poner eso o de anunciar que había un problema con eso a tiempo y que se movería para hoy porque hasta las doce y pico la gente perdía. ¿Y tú crees que ese es el argumento valedero? Entonces tú. Yo no lo creo. Yo tengo una versión directa. Para mí creo que tú la tienes también. Para mí que hubo contactos, ¿no? Porque fue a través de un referente común que tú lo tienes y yo. Sí. Pero pusieron el video esta mañana. Él grabó tarde. Él grabó bastante tarde. Pero esperaba. Algo que no es nada nuevo en él. Por cierto, él llegaba tarde a casi todo. Y grabó tarde. Y después que grabó, la persona que estuvo dirigiendo todo el proceso de la grabación, se halló que tenía defectos técnicos, pero él grabó como a las diez de la noche. Pero el mensaje que salió a las siete de la mañana es exactamente lo mismo que le fue entregado temprano a la redacción del periódico del día. No, porque se le entregó por papel. ¿Por eso? Escrito. O sea, quiero decir, el fondo del mensaje es lo mismo. Sí, igualito. Claro. Entonces no hubo una... Y el que salió en hoy, en el periódico hoy también. Por ende, no hubo un cambio entre lo que él iba a decir a las tres de la tarde que lo que él iba a decir... No, porque lo que le entregaron a los medios fue la versión del discurso. Claro. Se la entregaron. Pero la grabación en sí, él comenzó tarde a grabar. Esa es la información que yo tengo. Anoche como a las doce y pico yo estaba teniendo información directa de lo que estaba ocurriendo. Pero eso estuvo muy mal porque... Al final fue que hicieron un par de señalamientos en relación con la marcha de la grabación y fueron pospusiendo el horario hasta que al final lo pasaron con notas del propio Lionel. O sea, fue Lionel el que... De él. Fue a las doce y media de la noche. Casi la una. Que los recuerdo perfectamente porque también el juego de los Yankees se fue a extra ir. Entonces estábamos cambiando los canales entre una cosa y otra, pero fue tardísimo. O sea, no debieron esperar hasta las doce y treinta, casi una de la mañana para anunciar eso. Mantuvo, si hubiera sido una estrategia para mantener a la gente en vilo, la mantuvo en vilo. Claro, alguna gente lo maldijo también. Y le hicieron toda clase de memes. Sí, un meme de todo tipo. Pero bueno, esa es la práctica política de este país. Y él suele llegar tarde. O sea que se corrobora con su personalidad. Pero a la marcha llegó a tiempo, cosa que me sorprendió. Yo no sabía que él iba. El canal defendiéndose, diciendo, a cada rato poniendo. El canal no responsable de la tardanza. No, porque había una incertidumbre y las especulaciones empezaron a rodar por todos los lados. No, pero ellos mismos la hicieron crecer porque Roberto Rosario puso un tuit hablando de que el poder había pagado el país. Y también Fernando Fernández. No solo ellos, todos también. Nanfi. Nanfi. Rafael Núñez. Todos. O sea que eso se creó como una atmósfera. Pero vamos a decir otra cosa. No había luz casi en ninguna parte. Bueno, eso es lo que dijo Roberto Rosario. No había energía. Pero algo pasó que nosotros no sabemos, desconocemos quizás. Porque, ¿por qué había que posponerlo? Si era lo mismo. No, porque la grabación tuvo problemas. La grabación. El discurso escrito no. Pero la grabación tuvo problemas. Es lo que uno, lo que yo sé. Pero el argumento de ellos tenía una base real. Demasiado apagón había que anoche. Pero también sirvió para ver el interés. Había una gran cantidad de público. Que nos trasnocheábamos esperando a ver lo que iba a decir. Yo me dormí a las dos y media. Yo por trabajo también. Bueno, yo me dormí a las dos y media. Yo le digo mañana me cuentan, ¿no? En nombre de Dios. Bueno, pero ¿cuál es la otra parte de esta? Bueno, la actividad de hoy frente a la... El meeting. ¿Qué él fue? Mira, yo pensé que iba a ir poca gente. Fue ahí. Fue mucha gente. Pero fue bastante gente. En lo que se puede apreciar por las composiciones fotográficas que se han exhibido. Fue bastante gente. Incluyendo su hija que había creado expectativas en las redes sociales de si iba o no. Y mucha gente la estaba criticando. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. No obstante, los lujos, la forma en que ella vive, eso no importa. Es su papá. Y es lógico que... Es cierto. Que tiene que salir a defenderlo. Raro fuera si no lo hiciera. O sea, es su papá. No es simplemente un leonelista más. Ella estuvo ahí y se grabó un video como la prueba. Miren. No, y se hizo selfie con muchos de los participantes. Hasta la plaza de la bandera. Sí, porque ella no estuvo en la tarima. Ella estuvo abajo. No, abajo, abajo. Y fue mucha gente. Y leonel habló de desempolvar... ¿Cómo fue que dijo? Así hay una frase. Desempolvar las prácticas revolucionarias. Algo así. En República Dominicana. Hizo algo alusivo a la revolución. Sí, sí, sí. Pero a la revolución estilo Leone, ¿no? Claro. Claro. Todos entendemos que tiene un límite. Que no toca ni con el pétalo de una rosa... ¿Tú sabes la verdad? A la estructura de la sociedad. ¿Tú sabes la brega que le da a Leónel Fernández de hablar de institucionalidad y Estado de Derecho? Sí. Se le vuelve piedra a la lengua porque... Compadre, usted tuvo todo el chance de que hoy no estuviéramos padeciendo esto. Te dije, la verdad duele, pero no en tu boca. No, pero ven acá. Usted tuvo todo el chance, compadrito, de que hoy no estuviéramos nosotros viviendo esta vaina. Ahora esa Junta está contra la pared. La credibilidad de esa Junta y la confianza está quebrada. No, la Junta se lo merece porque, entre otras cosas, la Junta comenzó, por ejemplo, con el tema del arrastre, complaciendo al gobierno de manera vergonzosa. Eso fue un cizagueo que no tiene explicación. No tiene ninguna justificación. A menos que no sea el miedo al poder o la complacencia. Fue el miedo al poder. Todo el mundo en contra, con excepción del poder, que estaba unánime en relación con mantener el arrastre, y la Junta se despacha, la Junta se despacha apoyando el arrastre. En un momento en que podían valentonarse, después del drama con Román Jaque en el superior electoral, donde lo llamaron como si fueran muchachitos. Entonces la Junta pudo empinarse y decir, no, con nosotros no. ¿Pero tú te refieres cuando lo llamaron de arriba o cuando Eduardo Jorge lo insultó? Cuando lo llamaron de todos los lados. No, cuando Eduardo Jorge lo insultó. No, 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 cuando se le sentó un ministro allá y lo llamó y le dijo, para comérselo vivo, como si fuera un muchacho demandado, porque es que este es un grupito perverso, vamos a dejarnos de pendejadas y de tonterías, este es un grupito perverso, pervertido, protervo, dañino, y hay gente muy delincuenciales ahí. Pero tú hay una frase que si el diablo sabe a quién le sale, ¿verdad? Claro, ahora, ¿cuál es el problema de Leonel? ¿Que se le vuelve piedra a la lengua cuando tiene que tocar esos temas? ¿Sabes lo difícil que se le vuelve a hablar de institucionalidad? Uno no puede... A un tipo que pudo haber dejado las instituciones de verdad, y no todo este grupo es zombi, ¿qué tenemos en este país? Tal vez uno no puede hacer eso que llaman los juristas falacia a hominen, porque Leonel lo diga, en realidad, en cualquier otro país del mundo, un expresidente de la república, que además está denunciando a su propio partido por fraudulento, en cualquier país, que no sea esto, que es una caricatura, el procurador general de la república y los organismos correspondientes debían abrir una investigación. Pero ahí es que está el primer... En cualquier país. Pero ahí es que está el mensaje, Andrés. Pero lo que Leila repite continuamente, hay ahí falacia a hominen, o sea, hay un... Se descarta porque es Leonel Fernández que sabe de eso, porque él no es absolutamente ajeno a la práctica del partido que denuncia, que es el suyo. Porque eso es lo que hay que tener en cuenta. Todo lo que está ocurriendo ocurre dentro de un mismo partido. Y el que habla como el que le contesta son de un mismo partido. Y describen una misma historia, una misma trayectoria, una misma práctica. Esa es la importancia de lo que ocurre con Leonel Fernández. Y además una advertencia al futuro inmediato. Pero si el PRM se pone a eso mismo que dice el pueblo, le van a hacer la misma trastada. Y no hay de otra forma que no sea así, ¿eh? Por lo tanto, es que no es cualquiera que está hablando. Y además no es solo Leonel Fernández el que habla de fraude. Lo dice el cañero. Un amigo íntimo de Domingo Paz. Pero vamos a guardar la vista. Pero por Leonel votaron 900.000 personas. Pero lo dice el cañero. Lo dice la segunda. Lo dice... ¿Cómo se llama la diputada? Sonia también lo dijo. Lo dijo Sonia Mateo. No, y hay muchísimos más. No hay manera de que este proceso queden el descrédito. Porque esa es la verdad. Y ahora el cañero puede hablar de compra de cedro. Sí, pero lo mismo le estamos diciendo a Leonel. Leonel no puede hablar de... Ese es el punto. No, se le vuelve piedra la lengua. No. Yo creo... No, en diferencia como ustedes abordan el tema. Sí, él siempre dice. No importa nunca quién hace el reclamo si corresponde a un hecho. Eso es verdad. Ese es el primer punto de vista. El derecho de... Con perdón. El derecho soy... Ustedes están abocando a la culpabilidad de Leonel en que esta práctica se instauma. No, ustedes no. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces me alegro que lo digan. Yo estoy insistiendo en un detalle. Oye, la reina está coincidiendo. Llegamos a una... Oye, llegamos a una situación, a una situación en la denuncia de una práctica que ahora tiene una cierta receptividad en el pueblo. Hay una abrumadora mayoría que entiende estas cosas y que sabe que es verdad que en esta época que la transparencia es un agente subversivo, no se pueden seguir produciendo estas cosas, que la Junta tiene que responder a estas acusaciones, que esto no se puede quedar en el aire bajo el pretexto de quién lo dijo o quién no lo dijo. Es la evidencia de que esto tiene que ser esclarecido, de que aquí no puede haber otro evento electoral con estas dudas, en nombre de descalificar a quienes estén haciendo no la denuncia. Y el 2020 no puede llegar con esto. Claro, yo no tengo ninguna duda que estamos abocados a un problema y que esto va a condicionar también las alianzas políticas. Porque las alianzas políticas tienen que estar ahora decididas a el compromiso de luchar en primer lugar por establecer una justicia independiente. Porque todo lo que se abre aquí, si no se crea el mecanismo que pueda imponer la restauración de los órdenes de verdad, está en el limbo. Y yo insisto que el primer compromiso que hay que lograr y que esto fortalece es el compromiso de que vamos a lograr una justicia independiente. Yo quiero oír al opositor que salió más limpio, a Luis Avedader, diciendo, no que él va a aliarse con esto o con aquel, sino que él va a promover el compromiso de que aquí se establezca una justicia independiente. Porque si no se establece una justicia independiente, todas las críticas son demagógicas. Porque en el fondo, el único paso que puede parar este rumbo donde se ha deteriorado la política, es el compromiso primero y sobre todas las cosas para construir una justicia independiente. Y yo creo que este desorden de ahora ha creado la conciencia que no podemos seguir así con esta vaina que tenemos nosotros, que estamos obligados a cambiar. Y aunque mucha gente quisiera que fuera un cambio de golpe, yo estoy claro que hay que lograr rehacer este país. Pero estoy diciendo, demos un paso en la dirección de esa aspiración. Y el paso es comprometernos en lograr una justicia independiente. Espera, que no arranque, que quiero decirte que estás muy lindo. Hice un gasto, una inversión grande. Oye, hice una inversión grande, no como la de cierta gente que tiene que robarse cosas por ahí para estar regalando. Eso fue Hurtado. Yo no voy a decir quién es, eso fue Hurtado. Tiene mi nombre. ¿Tiene tu nombre? ¡Algenio! El rumbo de la tarde, donde nace la noticia. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba el rumbo de la tarde. El rumbo de la tarde, donde nace la noticia. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes, que a ti te informará. Es el rumbo, el rumbo de la tarde, es el rumbo. El rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde. Una rumba de actualidad, un rumbo a la veracidad, un informativo. A las 3.21 minutos, aquí en el rumbo de la tarde, llega don Domingo Páez. Solamente Ricardo y yo tenemos este corte aquí. Llegaste ahora, dí la verdad. Pero está muy chula, de verdad. Tenía dos horas aquí. Primera vez que te lo menciono. En la administración, discutiendo cosas. Pero Domingo, fuera de todo, te queda bien el traje de hoy. Pero deja el traje, tranquilo. Bueno, este programa no es para eso. ¿Qué es el programa no es para eso? Esto se puede poner vueltas un día. Déjale eso a Sanchi, a los muchachos que trabajan la vaina, de la parándola, pero no, no, solo. Miren. Tu camisa está hecho ahora también. Volviendo, volviendo. Ahora le sobra. Volviendo al importante tema desarrollado por ustedes. Miren, el tema no es, no es, y esto lo aprendí de Juan Bosch en el 1982. En el 82, hace treinta y pico de años. El tema no es si responden a no o no a los reclamos de Leónel. ¡No! Eso está definido. Eso lo dice la ley, eso lo dice la cultura, eso lo dice todo. ¿Le corresponde a la Junta responder y a Leónel recibir la respuesta? ¡No! Porque eso es muy sencillo, señores, y nosotros tenemos que ayudar a construir futuro a partir de la conciencia. Eso es lo obvio. De eso se han estado beneficiando siempre. Cuando Danilo fue víctima del fraude, de que el Estado se le impuso con toda su procacidad, el que dirigía el Estado era Leónel. Y convirtiendo a Danilo en víctima lo convertimos también en lo que es hoy. Y la gente, con una memoria de cuarenta y pico de días como aliado, se olvidó de lo que Leónel hizo. Y hoy lo está convirtiendo en el sustituto de Danilo. ¡En el líder! ¡En el líder político! Pero todos los comentaristas y analistas les enrostran su pasado. No, 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 no. O sea, hay que ver los comentarios que se desprenden de la persona que comenta aquí. No de la bocina. No, no. Hay que ver lo que dice la gente. Ajá, papá, ahora. O sea, todo el mundo lo enrostra. Oye, yo... Oye. ¿No él perdió toda la bocina? Yo no sé. ¿Hasta la bocina la perdió? Yo no sé. Oye, mira, yo no sé. Yo estoy diciendo... Yo estoy... Incluso Rafael Núñez dijo que no importa lo que digan las bocinas. Rafael Núñez, que creó todas las... ¿Por qué? ¿Por qué dice Rafael Núñez eso? ¿Por qué sabe que nos montamos en la ola del olvido? Y ahí dijo un desorejado. No. Tú estás hablando como una bocina. O sea, porque yo estoy recordando que el responsable de este muladar, del que él es víctima ahora, es Leonel. Porque es muy sencillo decirle a la gente... Pero todo el mundo lo enrostra. Perdóname, no. Es muy sencillo decirle a la gente. La Junta tiene que dar respuesta y San se acabó. Y el cuento terminó ahí. Y convertimos a Leonel en lo que convertimos a Danilo cuando Leonel lo convirtió en víctima. Producto del fraude, no. Oye, es que la Junta tiene un prontuario de ella que tú no lo puedes arreglar. Oye, eso puede... O sea, tú no puedes arreglar lo que hizo con el Arrate, lo que dijo con los cómputos, lo que dijo con los manuales. Tú no se lo puedes arreglar. Porque tú me has dicho a mí mil veces. No, no, no. La promesa de la auditoría. La promesa de la auditoría. Los colegios médicos en el planeta no trazan la política. Yo, yo, no, no. Y aquí el caso... No, porque eso es cuando estamos discutiendo política. No, yo creo que es uniforme. Yo creo que tenemos que usar la misma vara. Creo que tenemos que usar la misma vara. ¿Y cuál es el peligro que yo veo? ¿Por qué yo no milito en esa corriente? ¿Por qué yo no milito en esa corriente? Ah, porque estamos jugando con la conciencia social. Porque estamos montándonos en el olvido. Y como a la gente se le va a olvidar lo que hizo Danilo ahora, dentro de cuatro años, ¿qué es lo que le pasa al PRM? ¿Por eso que nunca llega al poder? ¿Por qué juegan a eso? Y por eso nunca construyen una oposición como la que construyó Juan Bocos, como la que construyó Peña Gómez. Porque se montan en las olas de la inconsciencia social. Las cosas no son a eterno. Para siempre, infinito. Llega un punto en que la misma sociedad y el proceso se ataquen. Pero le corresponde a alguien acelerar para que llegue. No le corresponde esperar. Bueno, como no somos eternos, algún día no vamos a morir, no vamos a hacer nada. No, así no es la lógica. No. Vamos a esperar que sea la inercia que decida cuándo se acabe la cosa. No. No. Hay que poner para que no lo confunda. El papel de un líder frente a la sociedad es muy delicado. Oye, es muy delicado. Si a Leonel Fernández lo limpian de una vez, ahora, se encargan de limpiarlo, todo el que quiera convertirlo a él en víctima cuando él es un victimario, ahorita tenemos a Leonel convertido en presidente y lo tenemos como ocurrió con Danilo. Y eran parte de una misma trama, como dice Andrés, eran parte de lo mismo, de una cultura, una cultura en la que el PLD para eternizarse en el poder prostituyó todas las instituciones, prostituyó todos los valores políticos, prostituyó todo el accionar del ser humano. Y convirtieron dentro... Leonel va a saber si el Ministerio Público debe de ser independiente cuando tenga que acudir. Entonces, él es responsable de toda esta porquería. Oye, él no es una víctima, él es un victimario aunque la Junta tenga que darle respuesta, eso es otra cosa. Aunque la legalidad diga que la Junta debe de... eso es otra cosa. Lo que tenemos que situar en esto es para ayudar un poco a que la gente no se deje manipular con el que el bueno ahora es bueno y mañana es malo y después ese mismo malo pasa a ser bueno. Donde surge la noticia donde hay más variedad la propuesta de las tardes que a ti te informará es el truco el truco de la grande Pronto tendremos el compromiso de escoger a nuestros candidatos en todos los niveles. Es el momento de abrir las puertas a todos los compañeros que desean volver. También a todos los líderes sociales, comunitarios, religiosos e independientes con deseo de participar y con voluntad de hacer lo mejor. Es tiempo para decidir juntos. Partido Revolucionario Dominicano PRD Los Trigales Lo mejor en pastelería Todo tipo de postres y bizcochos Tenemos también comida empresarial menú a la carta y todo tipo de picaderas Visítanos Calle Olof Palmer Esquina Kuldesak Número 3 Entre Luperón y Núñez San Jerónimo Teléfono 809-227-8585 Los Trigales Encantando tu paladar El escenario más internacional Jet Set presenta Lunes 14 de octubre La batalla musical del siglo Dos grandes Josie Esteban Acarícame Versus Bonnie Cepeda Vuelto a los lugares Un soque merenguero memorable El merengue vivirá una de sus mejores noches Con Josie Esteban Una noche de copa Y el maestro Bonnie Cepeda Asesina Lunes 14 de octubre Dos íconos del merengue En el escenario imponente del Jet Set Información 849-352-8986 Boletas en Tigre Express Supermercados Nacional y Jumbo Y Club de Lectores de Listín Diario Una producción de E.H. Eventos Lunes 21 Los Rosario y Manny Manuel Pronto tendremos el compromiso de escoger a nuestros candidatos en todos los niveles Es el momento de abrir las puertas a todos los compañeros que desean volver También a todos los líderes sociales comunitarios religiosos e independientes con deseo de participar y con voluntad de hacerlo mejor Es tiempo para decidir juntos Partido Revolucionario Dominicano PRD Donde surge la noticia Donde hay más variedad La propuesta de las tardes que a ti te informará Es el rumbo El rumbo de la tarde Es el rumbo El rumbo de la tarde Son las 3.31 minutos aquí en el rumbo de la tarde Más adelante vamos a llamar a un amigo que estuvo en la actividad de hoy Yo lo vi con un dron y entonces lo vamos a llamar para que nos dé su impresión de la concentración que Leónel Fernández encabezó y en la que pronunció un discurso sobre el problema que afecta al PLD a la Junta y a sus pretensiones Miren En Ecuador se produjo un paquete de medidas que afectaron a la población de una manera tan desbordada que por ejemplo los combustibles al retirarle todo tipo de subsidios se incrementaron hasta en un 120% ¿Verdad Andrés? Un poco más 125 125% Los productos de primera necesidad dieron un brinco y se dispararon a la estratosfera los servicios públicos todo experimentó una alza exorbitante ¿Y qué hizo el pueblo de Ecuador? Tomó las calles unas medidas que parecían traídas en una receta fabricada afuera para ponerla adentro El hecho cierto es que el presidente Lenín Moreno o no midió las consecuencias o no consensuó con nadie o los técnicos de su gobierno creyeron firmemente y únicamente en el Fondo Monetario Internacional y pensaron y pensaron que la reacción iba a ser pequeña un gobierno que de por sí venía desgastándose y que ya experimentaba cansancio la popularidad y el apoyo de Lenín estaba en un 18 20 22% al momento de las medidas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional la promesa era prestarle unos 4 mil millones de dólares a un gobierno que necesita recursos frescos 4 mil 500 millones en varias partidas esa sería la primera el hecho es que lo lo desatado en Ecuador es de apaga y vámonos el hombre ha tenido que reconsiderar las medidas y ya está ya a la espera de emitir un decreto para devolver por completo todo lo que había propuesto y tratado de implementar desmontes medidas de choque afectaciones al al consumo diario y muchísimas medidas que dañaban y laceraban la economía de los ciudadanos fue una auténtica revuelta ciudadana social la dada en Ecuador la gente el ciudadano común la persona promedio en las sociedades latinoamericanas viven siempre a la defensiva hay que vivir defendiéndose de los gobiernos de sus medidas de sus atropellos de sus impuestos de su corrupción de sus robos de su falta de justicia de todas las carencias que nosotros hablamos aquí y nuestro país no escapa a eso aunque la estabilidad aquí es mayor y la política también sin embargo las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la gente son deprimentes y de un futuro muy incierto y poco prometedor lo de Ecuador es una lesión tremenda porque se da en medio de una división del partido que llega al poder y las dos principales cabezas de ese partido conocido como Alianza País en un acto que muchos consideraron como una traición y otro como una separación de Lenín Moreno del líder fundamental que era el expresidente Correa ¿por qué reaccionó la gente así? la cerraron el bolsillo le dañaron su economía del día a día de la sobrevivencia y las proyecciones que se estaban trazando sobre el comportamiento de la economía eran lastimosas no hubo policía ni hubo guardia que parara al pueblo de Ecuador es un buen espejo para verse de cuando llega al punto en que la ciudadanía dice hasta aquí hasta acá no más de ahí porque los gobernantes de nuestro continente la mayoría todavía tienen la concesión y ya voy finalizando de que sus actos y sus actitudes son irrevocables mandadas por Dios insustituibles por encima del bien y del mal miren por ejemplo para que usted tenga un ejemplo sencillo el parque del este y la decisión de un tribunal mandando a parar todo y siguió el gobierno como si le importara un eruto allí levantando el parque a la orilla de otro Gonzalo Castillo ese ministro que hoy es candidato que no respetó las dos decisiones no le importó la decisión del tribunal superior administrativo ni el cañero tampoco el cañero es un cadáver pero fíjense como el gobierno se pasó al tribunal superior administrativo por su parte pudenda y después se lo tiró al suelo carajo nos respetan nos respetan le dicen oiga usted no tiene estudio de nada ahí como usted va a construir una terminal allí pero como la gente pasiva la gente civilizada la gente no quiere problemas entonces el gobierno abusa y arrolla si Santo Domingo Este se hubiese levantado no pasa eso pero la gente muy respetuosa aquí aquí la gente ha llegado a un punto que se ha pasado no la pasividad no respeto no digas que la gente es muy respetuosa bueno vamos a llamarle pasividad yo le quiero llamarle lo cierto es que el ejemplo dado por el gobierno es tétrico y una manera sucia de decirle que me importa la justicia y que me importa un tribunal es una muestra clarísima de que a ellos no les interesa la institucionalidad no es solo que haya perdido el cañero es que la gente de Santo Domingo Este y de ese municipio debió de manifestarse sus diputados sus senadoras de la provincia sus representantes todos sus legisladores municipales sus concejales debieron de plantarse dejaron a la población sola dejaron a la comunidad sola señores dejaron a la pobre gente sola a Angeli Moreno a Manuel Jiménez unas cuantas gente que convocaban lo dejaron solo los representantes fueron a la mierda y la gente va y vota por esos tigres porque son parte de la mierda la gente va y vota por todo ese grupo de descarados de impresentables abusadorazos y la gente va y le marca la cara ese tigreaje político Algeni que vivan los ecuatorianos el rumbo de la tarde donde nace la noticia síguenos en nuestras redes sociales arroba el rumbo de la tarde el rumbo de la tarde donde nace la noticia una rumba de actualidad con rumbo a la veracidad un informativo trayecto que su huella dejara es el rumbo bueno son las 3.38 minutos aquí en el rumbo de la tarde el comentario de Leila Mejía Roldán premiada bueno tú siempre agradada por el equipo pero aunque unos prometen de palabra y otros ahí con sus hechos los conoceréis quien recibe un artículo hurtado o lo compra se convierte en cómplice de quien lo hurtó eso nada más que tú lo sabes como abogada claro bueno tú lo sabes decía San Agustín en sus confesiones el gran Agustín de Hipona hombre del siglo quinto que vivió casi la decadencia del imperio con su chivita de ciudad de Dios decía Agustín de Hipona que vuestra intención siempre sobrepase cualquier mardá si la intención es buena Domingo aunque el producto haya sido hurtado me callo pero espérate ya tú estás cambiando la versión Jesús que la noticia nos demos variedad de la propuesta de las tardes que a ti te formará es el triunfo el rumbo de las tardes es el rumbo 3.39 minutos Leila Mejía Roldán gracias y aprovechar oigan señores ese tum-tum que ustedes oyen en una construcción que hay al lado no son nuestros trompos precioso letrero de rumba ella se tregua con miren pero los sopechosos miren los sopechosos ella se tregua con nosotros y cuando comienzan los análisis comienza el tiroteo allá arriba mira ahora no puedo pensar pero bueno gracias señor jefe Ricardo Nieves ayer caramba ayer cuando si ya arrancó cuando abro la prensa ayer me topo con una foto del ministro de agricultura Osmar Benítez dando como un primer picazo de algo acompañado ahí se hay labia compadre y es una persona que yo aprecio y valoro pero lo de ayer me decepcionó la verdad y tengo que externar la queja cuando veo la información que acompaña la foto dice gobierno invierte a través de agricultura pero gobierno invierte 87 millones de pesos en plaza de toros en el ceibo que me acordé de los proyectos de cacao que el diputado Jean Luis Rodríguez había propuesto y no se podían por falta de dinero me acordé de obras de infraestructura que autoridades municipales del ceibo han propuesto porque son necesarias en esa provincia y no se han podido por falta de dinero pero también a mí me tocó de forma muy particular porque yo participé en la redacción de la ley de protección animal y por ende tengo la absoluta certeza de que además de todos es ilegal entonces le escribí y me ha respondido para preguntarle que al ministro de agricultura que qué hacemos con el artículo 58 de la ley que se lo borramos es una tradición cultural es que no importa es que la ley es la ley aunque nos guste o no hasta el 2012 no era ilegal pero ya lo es aquí están prohibidos hasta los circos también han traído circos después del 2012 pero es ilegal pero es ilegal por el artículo 58 de la ley y todo tipo de espectáculo público que involucre animales es ilegal y lo que se procura con esa plaza de toros es estimular aún más el tipo de espectáculo con animales que le llaman corrida de toros o lidia de toros que por cierto en el resto del mundo donde se practica ha ido desapareciendo y aquí lo van a estimular desde el estado pero lo peor de todo es que desde el estado van a estimular la violación a una ley que usted puede parecer el excesivo o no que esté prohibido puede gustarlo o no pero no importa la ley la ley está vigente es el artículo 58 de la ley 248 guión 12 y el ministerio de agricultura va a invertir 87 millones de pesos para construir un espacio para violar una ley para violar una ley que por cierto fueron muchos los grupos y muchas las personas y me incluyo que duramos años pero muchísimo tiempo y que invertimos mucho esfuerzo y mucho trabajo en lograr la aprobación de esa ley una ley que no es perfecta que de hecho tuvimos que hacer concesiones yo tuve que convencer a una parte de los grupos de negociar el tema nefasto de las peleas de gallos porque eso fue la concesión que tuvimos que hacer para lograr una ley posible porque hay una gran cantidad de diputados que son galleros y la ley no iba a pasar si no hacíamos esa concesión que evidentemente no estamos de acuerdo con ella era la única forma de lograr una ley posible pero fue la única concesión que se hizo todo lo demás que involucre peleas de animales o exhibición de animales por eso es que hay lugares de estos que tienen animales marinos haciendo espectáculos que están al borde de la ley y que no permiten porque de hecho fui a uno en estos días a llevar a la niña a unos juegos y me dijeron si van a pasar cerca de la interacción con animales no lo pueden grabar porque hay un tema legal me dijeron allá mismo a la franca ellos saben que están violando la ley pero bueno todo eso está prohibido por la ley 248 muchos grupos tardamos muchas personas tardamos mucho tiempo para lograr la aprobación de esa ley de hecho muchas personas en el interín invertimos no solamente tiempo y esfuerzo sino también dinero propio porque nunca hemos obtenido recursos para eso para proteger los derechos de los animales y para albergar animales algunos de ellos no es mi caso han construido albergues propios para animales entonces finalmente logramos en el 2012 la aprobación de la ley y en la ley se contempla una exigencia al gobierno a través del ministerio de salud pública acompañado de los ayuntamientos para que en cada municipio exista un albergue de animales no sé si ustedes han visto alguno no lo han visto verdad que no público eso está del 2012 estamos en el 2019 pero ningún ayuntamiento ha dado cumplimiento de la ley ni el gobierno central tampoco y cada vez que los que trabajamos en eso insistimos la respuesta es que no hay dinero para eso pero con 87 millones de pesos yo puedo hacer 10 albergues y me sobra dinero 10 albergues y le compro comida para el primer año y me encargo de que tengan buenas condiciones para 100 perros mínimos cada albergue y me sobra dinero y me sobra dinero entonces esa parte de la ley no se puede cumplir se convirtió en letra muerta porque a nadie le interesa sin embargo aparecieron 87 millones de pesos para violar la ley y eso a mi me parece una barbaridad me parece insólito me sorprende de Osmar Benítez y si el no sabía que eso era ilegal y ya dio el primer picazo porque esa fue la foto yo quiero informárselo desde aquí se lo escribí por las redes pero no me respondió ojalá se entere usted está invirtiendo dinero o gastando dinero del estado para estimular una práctica ilegal dura la ley es dura pero hay que cumplir ahí es lo que está en la 248 guión 12 en el artículo 58 lo último que quería decir que era de otro tema y era muy breve no es un análisis es simplemente aclarar algo porque he visto como una pequeñita bola de nieve se convirtió en una gigantesca bola que se está llevando todo de encuentro y como yo sé cuál es la verdad me siento como en el deber de decirla porque me irrita que la defensa de intereses se hagan sobre la base de mentiras muchas personas tienen intereses yo tengo intereses también pero yo no podría defenderlos sobre la base de mentiras y fake news no me sentiría bien haciendo eso entonces ¿por qué menciono esto? porque desde hace un par de días han comenzado a decir que Luis Abinader y Leonel Fernández se reunieron hasta publicó el embajador dominicano en España que me sorprende porque le pasó por encima todo lo que se llama etiqueta diplomática protocolo o sea lo que debe ser un embajador metiéndose en esa vaina que ellos se reunieron tal día en un apartamento en la pedro enricureña en una reunión larga y a partir de eso mucha gente comenzó a hablar de una posible alianza entre Luis y Leonel porque que Luis no lo descartó y eso miren sobre que Luis no lo descartó Abinader yo mismo la entrevisté hace un tiempo y cada vez que le pregunté no solamente por gente del PLD sino la posibilidad de una alianza con Miguel Vargas o la posibilidad de una alianza con el reformista él daba la misma respuesta nosotros no vamos a decidir nada de eso ahora estamos abiertos a sentarnos a hablar con todo aquel que quiere el cambio eso es una respuesta política pero es la misma respuesta para todas las posibilidades incluyendo la de Leonel y respecto a esa reunión si se produjo en otro momento no lo sé si se producirá si se va a producir pues no lo sé lo que sí yo sé yo tengo absoluta certeza de que ese día que creo que era miércoles verdad ese día que dijeron que se produjo esa reunión entre Leonel Fernández y Luis Abinader eso es mentira eso es mentira ese día que Olivos Rodríguez el embajador dominicano en España dijo que se produjo esa reunión Luis Abinader pasó todo el día y la noche en la oficina del gabinete presidencial de Lisandro Macarrulla detrás del supermercado nacional de la Lope de Vega o sea que el embajador dijo una mentira y la difundió en las redes sociales y posteriormente gente para defender la posición del embajador comenzaron a circular unas fotos diciendo miren aquí la prueba de la reunión y cuando usted abre la foto se da cuenta primero que Leonel tiene bigote y segundo ve los compartimentos de un avión de un avión la supuesta reunión en la pedroenricureña con los compartimentos de un avión una vez que se encontraron hace dos años y les tomaron fotos saludándose o sea que yo entiendo que cada cual tenga tengamos simpatía antipatías interés pero hay que tener un límite y el límite debe ser la verdad la verdad donde surge la noticia donde hay más variedad de la propuesta de las tardes que a ti te informará es el rumbo el rumbo de la tarde es el rumbo el rumbo de la tarde el rumbo de la tarde el rumbo de la tarde una rumba de actualidad un rumbo a la veracidad un informativo trayecto que su huella dejará es el rumbo el rumbo de la tarde es el rumbo el rumbo de la tarde el rumbo de la tarde el rumbo de la tarde a las 3.49 minutos nomás la pueden tocar yo soy de este curso de un poema de Neruda nunca lo he cuestionado era de Neruda el poema era tan bella que mirarla daba dolor diablo ese lo versó el capitán ay dios mío era tan bella que mirarla muy líbidos líbidosos los versos del capitán precioso los versos del capitán no que tu puedes cuestionar cualquiera aquí a cualquiera pero a mi no yo siempre respeto a la reina tu sabes si yo a la reina yo tu creo que yo voy a discutir con la reina no que tu sabes lo que es verdad pero mira transfítele a otra gente a las 3.50 minutos el comentario por ahí viene la otra Penelope Andrés si el 30 la van a comenzar a exhibir en cine ya lo saben estaremos allá y tu trajiste la taquilla ya para el grupo a mi el director no me ha dado nada todavía pero dile que no sea pijotero dile que no que no nos la mande con cierta gente Andrés ah no Andrés dile que no nos la mande con cierta gente que no nos va a subir a Netflix Jesse vamos para la premiere de la película basada en la novela de Andrés esa novela fue premiada Andrés oh claro fue el premio premio anual de literatura oye pues tu estas compitiendo con el hombre aquel cual de ellos el patrón el patrón el patrón dile tu dile tu no le llegue el hombre aquel dile tu Domingo mira a propósito él está enfermo está enfermo me dijeron que Euclide Gutiérrez ha estado con problemas de salud ah pues voy a irlo a ver y que estuvo en el médico no 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 porque él él se ha conservado muy bien si pero tuvo una una pequeña no sé hay algo de su salud no sé si fue la presión es bueno que tu averigües si voy a llamar a mi pana a mi pana porque mi pana no es él y cual es Flavia ah Flavia esperamos su pronta recuperación Dios mediante y que su salud se recupere totalmente para Euclide Gutiérrez Feli nuestro amigo y oyente ¿no? sí Andrés L. Mateo muchas gracias voy a hablar de tránsito y no voy a hablar de política hay tanta pero ya estaba suave el tránsito pero voy a hablar de un problema digamos real en la República Dominicana particularmente los cascos urbanos dije los cascos urbanos me refiero a a las ciudades donde el proceso de urbanización ha alcanzado cierta dimensión en el país ciertamente mirando el otro día un par de espectáculos que veía yo en la calle me preguntaba ¿qué va a hacer de la capital de la República con el sistema de tránsito que tenemos? hay casi dos millones de motores miren nadie puede describir el funcionamiento de un sistema de circulación vehicular teniendo casi dos millones de vehículos que funcionan sin placa sin ley sin ningún tipo de control en montones de esquinas donde hay cuello de botella se suben por las aceras uno no entiende ¿qué pasa? si hay un renglón en el que este país invierte dinero en cantidades extraordinarias sin ningún resultado ese es el renglón del tránsito son incapaces hasta de tratar de establecer algún método de control de los dos millones de motores que funcionan circulan en la capital y en el país sin ninguna ley sin nada que los regule no respetan las luces de los semáforos no respetan el circuito de la circulación natural porque ellos se meten entre los carros y se llevan personas rayan los vehículos suben por las aceras miren en la Máximo Gómez con 27 a mí me hizo una zanja en una puerta tú sabes lo que es eso en una caja de metal me cruzó y me rayó la puerta pero eso es todos los días 20, 30, 40, 50 personas le pasa eso decía que en la Máximo Gómez con 27 los motores después de las 4 de la tarde toman las aceras la gente casi no puede caminar por ahí entrar no puede incluso estando cerca a sus oficinas poner un servicio para evitar que ese tipo de tropelías ocurra en contra del peatón porque el peatón es gente aunque Lidio Cadet diga otra cosa el peatón es gente y hay elementos relativos a a las leyes de la convivencia en una ciudad atestada de vehículos porque nosotros estamos muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos y por lo tanto aquí hay vehículos de todo tipo aquí la situación es verdaderamente calamitosa pero si al problema de los motores de esos casi 2 millones de motores le agregamos los deliveries ahora que es un fenómeno nuevo en la ciudad capital particularmente el problema de los deliveries la vaina se convierte en algo absolutamente insoportable estos deliveries andan en competencia en la calle y como tienen motores no hay leyes que lo pueda contener ellos ahora los campeones de todos los campeones son los de las voladoras no eso no tiene madre ahí voy eso son nadie eso es incomparable ahí voy son 4 elementos que voy a tratar entonces tal de los deliveries es imposible lo que está pasando ahora aquí hay deliveries de Uber delivery RD y usted ve la calle llena de estos deliveries el afán por llegar a tiempo y con la mercancía caliente porque muchas veces lo que transportan la mayoría de las veces es comida hace de los deliveries que también tengan sus propias leyes respecto de la circulación en la calle y están los limosneros también recientemente hubo un caso con una señora que en una silla de ruedas está siempre en la Lincoln con Sarasota y y aquello es terrible porque la la señora le golpeaba a quienes no le daban o no le abrían el vidrio le golpeaba el vehículo se lo rayaba tiraba basura y hasta se la llevaron presa a la pobre la policía tuvo que ir a llevarse la presa pero así como ella hay muchos limosneros que están en las intersecciones que están entre los carros y que a veces yo he visto dos veces una un militar que le dio a un muchacho que tiene una silla de rueda en medio de la calle y otra una señora china que también le dio a otro limosnero ningún elemento relativo a la ley alcanza a estos vehículos que circulan sin ninguna ley sin ningún procedimiento no pagan placa en su mayoría y que son verdaderos obstáculos al circuito de la circulación de las ciudades hay que ver lo delicado que es por ejemplo la circulación en una ciudad como Nueva York lo compleja pero se viabiliza circula hay desenvolvimiento porque a nadie se le ocurre hacer lo que se hace en la República Dominicana en términos de tránsito sin ninguna autoridad sin ninguna competencia sin nada que uno pueda decir que es una inteligencia organizadora que propicia que todos estos cientos de miles de vehículos que circulan en la ciudad repito sobre todo en los cascos urbanos puedan tener un desenvolvimiento circulatorio natural lógico entendido razonado y que no haya dos millones de motores violando las leyes porque es demasiado la ciudad es insoportable en esta ciudad no se puede vivir y lo último son las voladoras ahí si es verdad que la pintura es dura como dicen son las personas más indecentes que tiene la ciudad eso no tiene madre se meten de un carril para el otro se salen a tres metros no 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 importa si va a doblar cogen el que no es mierda y entran en competencia entre ellos mismos entre ellos mismos no respetan a nadie no tienen una lucecita no tienen nada es un desastre total Dios mío pero los que son dirigentes de esos sindicatos debieran de reunirse con todo ese grupo de 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 porque le dicen porque como son busca vida la gente cree que tienen una licencia porque son busca vida pero si todos respetaran la ley no hubiera ventaja me cruzan se suben arriba de la de las rayas todo todo pero a los pdf no le exigen que cumplan la ley ah bueno si los padres de familia son padres de familia busca vida si y son de los que más contribuyen al caos del transporte bueno todo esto para terminar diciendo que el intran está integrado por unas 12 instituciones que antes de hacer la ley de tránsito famosa integraban una variable infinita de ofertas de administración de los procesos de circulación de la ciudad pero el intran no ha hecho nada no hay ninguna modificación en el nosotros no vemos resultados pese a que este país se gasta alrededor de 12 mil millones de pesos en la administración del transporte no no tiene comparación este país no se le puede poner la razón para analizar las realidades de una sociedad sociedad cada vez más compleja pero cada vez más ineficiente en la respuesta de administración y organización de la vida en este país establecidas desde el 2004 en el vecino país podría agudizar la situación de inestabilidad política que vive esa nación dijo que la situación haitiana debe ser asumida como un problema de toda la región y de los actores internacionales que han incidido en ese país por lo que propuso un esfuerzo compartido para buscar una solución a la crisis de institucionalidad finalmente el índice de precios al consumidor registró una variación de 0.38% en septiembre del 2019 respecto al mes de agosto de modo que la inflación acumulada en el periodo enero-sectiembre se sitúa en 2.38% escucharon un boletín de la gran cadena comercial pégale al acumulado de loto real con jugadas de 10 y 25 pesos ahora si tienes más chance de ganar y ser millonario de verdad haz tus jugadas de loto real en todos los locales de banca real y en su red de agentes autorizados en todo el país sorteos los martes y viernes a la una de la tarde loto real millonario de verdad a cuatro y dos minutos el comentario del hijo de ojo de agua tú eres de jodeagua de salcedo de salcedo de salcedo no como se llama el campo de ustedes a propósito ayer hubo un encuentro convocado para todos los salcedenses ausentes aquí yo traje incluso una demostración en publicaciones de una revista papel crepe de salcedense destacada a promover los valores del pueblo las actividades económicas y a mi me deslumbró el esfuerzo hermosa de esa revista a todos los niveles destacando también el papel de las tradiciones y los participantes en las luchas de resistencia a truquillo aquí está un artículo de la mirabala el doctor Tejada Florentino junto con las promociones hasta quien la produce el carnaval de salcedo como un carnaval original y hasta una promoción en nueva york quien produce la revista la produce muy buena una revista satinada domingo ahí salen toda la gente del aspecto político sale la alcaldesa es un recorrido por toda la historia cultural que hace la revista José Aburgo es el editor de la revista excelente entonces también promueve el servicio que tiene entre nueva york con el cargo express para los salcedenses a mi me deslumbro yo me encontré ahí con todos los políticos me encontré ahí con bautas rojas me encontré con la síndica me encontré es decir por encima de las diferencias había una convivencia hermosa de los salcedenses y llevaron a cantar ahí a un trío netamente criollo y después a una voz hermosa también yo no conocía eso y entonces le dije que viendo la cuestión de la artesanía que fue sorprendente impresionante la artesanía que hay que luchar por crear una casa de salcedo en la capital o por lograr en un gran centro de esos comerciales un espacio porque yo vi que la oferta múltiple de la artesanía y los dulces tendrían un gran mercado aquí y me dicen que me cogían la palabra y que iban a hacer un esfuerzo yo no conozco de ninguna provincia un esfuerzo de sacar sus valores actuales sus valores del pasado y promoverse con la elegancia que encontré este papel crepe quiero felicitar a los productores de ello porque en el fondo yo no pude ocultar allá mi sorpresa cuando vi todas las cosas que había no creo que haya en el país un pueblo que conserve más su identidad y su tradición como salcedo sus murales su foresta sus actividades culturales tienen una tremenda organización en eso y un tejido social un parque un bosque de la mujer un bosque preciosísimo hecho por ellos hecho por ellos los salcedeses mi hija tiene raíces allá mi hija y aparte de eso mi padre es de allá pero eso todo el mundo lo sabe si, si castillo pantalón pero oye pero mi hija si porque la niña si el abuelo de mi hija ahora el abuelo de mi hija yo no te voy a yo les dije oye Salcedo es estoy débil y quiero que sepan Jaime jugó un papel importante en eso en los 90 Jaime David estaba allá junto con Minú también y toda la gente relacionada incluso con las batallas del pasado ahí estaban también los parientes de Manuel Tejada Florentino y en esa revista se publica toda la historia del reconocimiento del ayuntamiento a los combatientes de Salcedo y es impresionante el esfuerzo por recabar las cuestiones del pasado que nutran y le den orgullo a la gente de hoy yo los felicito ahora yo lo traje para convertirlo en un tema pero yo no quiero agotar mi turno solo en este reconocimiento a mi pueblo sino en la actualidad para mi la actualidad está sobrecargada de tensiones y de potenciales peligros reales lo que vimos en el Ecuador que la gente se levantó frente a un conjunto de medidas del fondo monetario allá fue eso lo que pasó aquí en el 80 y pico fue frente a un conjunto de medidas de Jorge Blanco que también se levantó se produjo allá y tiene un valor extraordinario porque la población indígena marginada dejada de lado fue el núcleo fundamental de la protesta el sector más marginado y más oprimido de Ecuador aquí estaba en una situación que puede desembocar en cualquier acción que provoque la respuesta colectiva y en función de eso también hay demasiadas visiones yo quiero reiterar mi punto de vista mi problema es la actualidad y qué hacer la actualidad y qué hacer la actualidad está cargada de tolerancia del pasado aquí está presente toda una conducta que ha llevado a la degradación profunda a la política y al Estado y en función de eso ¿qué tú haces hoy? tú tienes dos caminos o hacerte un confesor para primero darle licencia a la gente que puede incorporarse a la superación de hoy si no tiene pecados vinculados al pasado que ahora se ha hecho presente mi preocupación es la actualidad en ese sentido no importa tu acción pasada si ahora coincidimos en el hecho de que esto no puede seguir así de que hay que propiciar un gran acuerdo nacional en marcha para dar un paso en la dirección de superar esta herencia y he dicho que el primer paso tiene que ser un compromiso para crear una justicia que permita usted creer que está creando un mecanismo de poder que sin depender de este o de aquel sector sea capaz de imponer el rumbo que el repudio a todo ese pasado genera y reclama yo creo por eso que ahora mismo insisto el líder no es el candidato el líder es el compromiso y que hay que hacer un compromiso ahora basado en que hay que primero crear la justicia porque esa es la única que puede enfrentarse a la corrupción y a la impunidad e incluso a la propia orientación económica de todo el mercado dominicano pero el núcleo fundamental estriba en esa ausencia de un mecanismo que pueda terminar con este proceso de degradación que ya es general mi problema cuando digo que hacer es que el primer paso es generar una política de entendimiento para poner en primer plano la lucha contra la corrupción leonel fernández ahora tiene en sus manos un gran nivel de responsabilidad tres veces presidente tuvo que tener una gran dosis de responsabilidad en lo que es el partido hoy tú no puedes sustraerlo a él a eso sin embargo tiene una oportunidad y a pesar de esa responsabilidad de ayer por sus tres mandatos él tiene un chance de ayudar a enrumbar a este país en otra dirección yo quisiera dice Abinader que él puede considerar cualquier alianza y la dicen la gente que no fuera ni por un reparto ni por el oportunismo que la alianza sea para el compromiso de precisamente luchar independientemente que hayan tenido no responsabilidad con la desgracia de hoy de luchar para establecer la justicia que es el punto de partida innegociable que puede ser un paso en la dirección y acabar con esta vagabundería que nos avergüenza a todos ojalá esto se sienta ahora antes que el pueblo estalle sin orientación para mí lo importante es saber lo que queremos y dar un paso en la dirección de eso que buscamos y eso que buscamos que es acabar con esta funesta y vergonzosa herencia de la degradación de la política y eso implica luchar en primer lugar por el único paso creíble que nos avanza en esa dirección crear una justicia independiente no me importa que vengan ni arrepentidos ni culpables de ayer sino que trabajemos hoy por ese acuerdo para crear la justicia que termine con esta vagabundería en la que vivimos nosotros el rumbo de la tarde donde nace la noticia síguenos en nuestras redes sociales arroba el rumbo de la tarde el rumbo de la tarde donde nace la noticia donde surge la noticia donde hay más variedad la propuesta de las tardes que a ti te formará es el rumbo el rumbo de la tarde es el rumbo el rumbo de la tarde el rumbo de la tarde el rumbo de la tarde una rumba de actualidad con rumbo a la veracidad un informativo trayecto que su huella dejará es el rumbo a las 4 y 12 minutos aquí en el rumbo de la tarde saludar a todos nuestros oyentes que están conectados a Sócrates Martes y su esposa siempre nos están un saludo y un abrazo siempre están en comunicación con nosotros aquí en el rumbo de la tarde ayer estuve el sábado estuve en Santiago en una un congreso de la sociedad de ginecología y obstetricia allá en la regional norte y el doctor Mauricio Rosario que es el presidente de la de la sociedad allá estuvimos compartiendo mucho me tocó hablar del profesional de la salud en el siglo XXI los retos éticos y jurídicos de la profesión médica y compartir con toda esa gente de allá del Cibao y de la región el doctor Plinio Lora que fue reconocido un destacado médico vegano ginecólogo tetra hombre de bien les felicitamos y un saludo para todos allá para todos los médicos nos siguen a través de Premium 101.1 en todos esos pueblos de la región rica del Cibao un abrazo para todos nuestros afectos Domingo Paez y Rodríguez gracias don jefe así ¿y por qué si yo soy jefe gáname igual? por una indulgencia del jefe por eso que estoy regando por la justicia social Fafa ¿por qué tú y yo gáname igual? no te entiendo ¿por qué tú ganas lo mismo que yo? qué león qué león no tú crees tú crees que te iba a burlar en la cara de André ¿por qué tú y yo ganamos lo mismo? ¿ganamos lo mismo? claro ¿por qué? aquí hay que arreglar esto ¿cómo llaman la que trabaja en la INAIP? ah la mujer hermosa la para 110 mil pesos pero a mí no me sorprendió tanto eso sino la respuesta de ella cuando yo le dije no te ayude no te ayude porque ella escribió que eso no es nada que ella tiene muchos años asesorando no solamente esa institución sino otras más no hay un médico que gane eso en el estado ni siquiera un director de hospital señores un director de Ney Area Lora gana 89 mil pesos yo te mandé el screenshot tú me la mandaste el director de Ney Area Lora ganaba 89 mil pesos ganaba 80 mil eso es lo que gana sí o sea ¿cómo es posible que una muchachita yo no la critico a ella ni jamás afectaría su dignidad de persona de mujer uno puede ganar 110 mil pesos y un director de un liceo gana 50 mil pesos yo te voy a decir algo si le pagaron por ejemplo esa cantidad por post en su cuenta de Instagram podría tener sentido porque ella tiene más de un millón de seguidores y eso o sea cuando tú lo monetizas tiene un valor que podría llegar ahí dependiendo de la cantidad de publicaciones pero yo revisé su cuenta completa ¿salario? ¿y qué? no pero no importa porque yo revisé toda su cuenta pero en escala no hay una sola publicación tampoco hay publicación entonces no pero además esa justificación la escala de salario de la INAE está por encima pero vean cada amigo cualquier director de investigación de un departamento del estado por ejemplo en energía el doble en mina el doble es una comparación porque Mildred Charlo es una mujer Mildred trabaja Mildred trabajadora Mildred se lo gana Mildred se lo gana se lo ha ganado siempre por eso que le pagan lo mismo pero es una vergüenza pero es una vergüenza que más del doble de lo que le pagan a Nieves le estén pagando a ella yo gracias a Dios yo gracias a Dios que no entendí es tiempo pero yo quiero protestar enérgicamente tu chisme y tu vaina de para allá de hoja ancha de ojo de agua tú tienes que dejarlo allá yo tengo que protestar a mi jefe no se le agrede déjalo ahí no siga para allá no quedamos los números mejor sí déjalo ahí ok miren señores cuando dos grupos de narcotraficantes se enfrentan por un punto de drogas y uno de los grupos ultima algunos miembros del otro grupo hay algunos muertos y hay algunos homicidas yo quisiera que alguien me ayudara a identificar de ellos cuáles son los inocentes de actividad criminal porque hasta donde sé me ayudan los abogados hasta donde sé un grupo estaba defendiendo el punto de droga del que se creía poseedor y el otro grupo quiere quitarle el punto de droga para hacer lo mismo o porque hace lo mismo en otro lugar son narcotraficantes el hecho de que mueran dos de ellos no los redime de su condición de narcotraficante no lo libera de su culpa no lo libera de su condición de delincuente simple el hecho de que usted sea víctima de un fraude y usted montó la estructura de fraude y la practicó no los redime de su condición de culpable ni lo libera yo no sé si ustedes vieron una carta que le envió Minuta Vares Mirabal a Leonel Fernández lo que la mayoría no sabe es el origen de esa carta en un momento en que la familia de Minut y Minut eran víctimas de un fraude la respuesta de Leonel fue esa que ella le refiere en esa carta cuando ambos pueden hacer fraude hay condición de igualdad y por tanto lo que es igual no es ventaja eso refiere Minut en esa carta pero se lo refiere años después de que esto ocurriera usted sabe lo que significa esto lo que significa lo que yo estoy diciendo que mi posición en este proceso desde el principio es sobre la base de eso que provocó que Minut Vares Mirabal escribiera esa carta confesión y práctica que llevó a este país a este muladar electoral por eso me refugio en el razonamiento de los narcotraficantes el hecho de que usted haya sido muerto en la defensa de un punto de droga después de muerto no lo redime de la condición de narcotraficante sigue siendo narcotraficante el hecho de que Leonel haya sido víctima del fraude sigue siendo el promotor del fraude en República Dominicana sigue siendo responsable de haber instalado esa estructura de fraude en República Dominicana sigue siendo responsable de haber prostituido el partido de la liberación dominicana el partido de Juan Bosch el partido que fue el refugio de la redicción ética política en República Dominicana de haberlo dañado de haberlo podrido el principal responsable de eso y el hecho de que haya sido víctima de eso mismo no lo redime de su culpabilidad el daño que le propició a la República Dominicana es invaluable es imperdonable pero Leonel Fernández sabe que la memoria del la memoria social dominicana es muy frágil y que eso se olvida como se olvidó en el 1986 y propiciaron el regreso de Balaguer a lo mismo con excepción de la represión como se olvidó después en el 2000 con el PRD sacan al PRD cuando Jorge Blanco para que regrese Balaguer y después regresan al PRD en el 2000 y están jugando con nosotros al olvido y mucha gente lúcida y pensante se prestan a abonar esa vocación irreductible de la sociedad dominicana hacia el olvido pero el primero que sabe que la sociedad dominicana es frágil la memoria de la sociedad dominicana es frágil es Leonel Fernández y por eso en su discurso hoy Leonel Fernández dijo escúchenlo bien dijo Leonel Fernández que su lucha era por devolverle la dignidad a la actividad política en República Dominicana que su lucha no es porque le hicieron fraude es por devolverle la dignidad política la dignidad a la actividad política en República Dominicana porque él sabe que todo el mundo olvida y él sabe que la gente se pierde en un reclamo inútil insignificante en términos de coyuntura de que la Junta Central Electoral le responda a Leonel Fernández lo que él es responsable de montar y que probablemente la Junta Central Electoral es víctima porque a esa estructura de fraude del poder no se le podía resistir ni Junta Central Electoral ni nadie eso es lo que pasa y por eso Yomayra es víctima de eso en San Juan aunque tenía todo el Estado detrás y por eso el cañero es víctima en Santo Domingo de la misma estructura de fraude de lo que ellos se beneficiaron los dos los dos tanto Yomayra como el cañero fueron víctimas ¿por qué? porque quienes tenían al frente tenían más cuartos que ellos si Félix Bautista no es el producto que es del gobierno de Leónel Fernández no hubiese podido derrotar a Yomayra con el Estado atrás y si José Alberto no es el producto económico que es de la banca de apuestas no habría podido derrotar al cañero con el poder del Estado atrás es a eso y como Leónel sabe como Leónel sabe bien de la fragilidad de la memoria y de la posibilidad de que la simulación engaña a una buena parte de la sociedad porque la simulación es una parte importante de la actividad política de la República Dominicana no es el teatro no es el espectáculo no la simulación como expresión de depravación ética de la lealtad o de la sinceridad que debe exhibir el hombre público la simulación es parte importante de la actividad política en República Dominicana y por eso Leónel puede despacharse en este arrabal en este gran arrabal que es República Dominicana como consecuencia de la negación a invertir en educación por parte del Estado Dominicano y los sectores pudiente él puede despacharse al terminar un discurso de reclamo electoral que su lucha es señores por devolverle la dignidad a la actividad política en República Dominicana que Dios nos ampare donde surge la noticia donde más variedad la propuesta de las tardes que a ti te informará es el rumbo el rumbo de la tarde es el rumbo el rumbo de la tarde el rumbo de la tarde después de la descarga meteorológica de Domingo Paez hacemos contacto con nuestro hermano y amigo el doctor Amaury García médico neurocirujano que estuvo en la actividad de hoy frente a la junta y él quería manifestar algunas impresiones exteriorizar algunas de las impresiones que recogió allí a propósito de la actividad de Leonel Fernández en ese lugar y las motivaciones que dieron él comparte con él claro que sí Amaury buenas tardes buenas tardes a todos mis amigos a Rafael Paz a Bea a Andrés L. Mateo Domingo Paez mi hermano querido y este caballero andante que es el doctor Ricardo de la Cruz reina eh cuidado se te quedó la reina se te quedó Leila si tú no arreglas eso no sale al aire Leila Leila la reina no sale Amaury baja el volumen de 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 tu radio sea caro yo no tengo no tengo volumen tú vas a un vehículo sí párate ojalá pudiera pararte en algún lugar ojalá para tener mejor señal pero adelante dime que tú recogiste en la actividad de hoy y que tú querías manifestarnos la expresión que domina la población rechazo a a un fraude colosal que la república dominicana vive sin lugar a dudas esa es la expresión que yo puedo decir la verdad que vi en este lugar eh el estado de derecho que la república dominicana aspira a vivir se ha vulnerado y al margen de quien haya sido perjudicado y yo de la república dominicana un fraude ese es un delito que debe pagar es una pena que este ensayo que nos ha contenido de un sistema de voto automático eh es dudo que cualquier partido acceda a que se utilicen en el 2020 nos volveremos nuestros hijos volveremos a la molesta porque lamentablemente aquí ha habido la candidatura de general podemos demandar esta comación y entre dos de este problema y entendemos que perdón finalmente sobre la actividad de hoy que tú estuviste presente ¿cuál es la impresión? no la impresión es como le digo aquí lo que hay es una manifestación decidida a darle el espaldo al doctor Lorenz Fernández en las decisiones que él ha tomado de llevar esto por la vía legal hasta las consecuencias que correspondan porque se ha significado esto como un fraude y en la capacidad de demostrarlo por la parte técnica entonces nosotros entendemos que la discusión es esa si aquí el 6 de octubre hubo o no hubo un fraude si es lo que ocurrió entonces la Junta Central tiene que darle respuesta tiene que darle respuesta porque este país tiene una aspiración de vivir un Estado de Derecho los países cuando se vulneran sus derechos recurren a vías que no son las vías democráticas las vías de civilización fíjense lo que ha ocurrido en Ecuador en este momento entonces la Junta no ha dado respuesta a las solicitudes que reiterativamente ha hecho de que hay un fraude que hay que hacer una auditoría forense y determinar qué fue lo que ocurrió muchas gracias gracias por participar con nosotros aquí en el rumbo de la tarde siempre a tus soles hermanos son las 4 29 minutos Argenio una rumba de actualidad con rumbo a la veracidad un informativo trayecto que su huella dejará es el rumbo pronto tendremos el compromiso de escoger a nuestros candidatos en todos los niveles es el momento de abrir las puertas a todos los compañeros que desean volver también a todos los líderes sociales comunitarios religiosos e independientes con deseo de participar y con voluntad de hacerlo mejor es tiempo para decidir juntos Partido Revolucionario Dominicano PRD Los Trigales lo mejor en pastelería todo tipo de postres y bizcochos tenemos también comida empresarial menú a la carta y todo tipo de picaderas visítanos calle Olof Palmer esquina Kuldesak número 3 entre Luperón y Núñez San Jerónimo teléfono 809 227 8585 Los Trigales encantando tu paladar El escenario más internacional Jetset presenta lunes 14 de octubre la batalla musical del siglo dos grandes Jossi Esteban versus Bonnie Cepeda un show que me entero memorable el merengue vivirá una de sus mejores noches con Jossi Esteban una noche de copa y el maestro Bonnie Cepeda asesina lunes 14 de octubre dos iconos del merengue en el escenario imponente del Jetset información 8493528986 boletas en Tigre Express supermercados nacional y jumbo y club de lectores del Istim Diario una producción de EH Eventos lunes 21 los Rosario y Manny Manuel pronto tendremos el compromiso de escoger a nuestros candidatos en todos los niveles es el momento de abrir las puertas a todos los compañeros que desean volver también a todos los líderes sociales comunitarios religiosos e independientes con deseo de participar y con voluntad de hacerlo mejor es tiempo para decidir juntos Partido Revolucionario Dominicano PRD donde surge la noticia donde hay más variedad la propuesta de las tardes que a ti te informará es el rumbo el rumbo de la tarde es el rumbo el rumbo de la tarde el rumbo de la tarde el rumbo de la tarde una rumba de actualidad un rumbo a la veracidad uniforme gracias por mantener las sintonías desde el rumbo de la tarde son las 4 y 32 minutos y es tiempo de nuestra entrevista nos acompaña José Gregorio Cabrera él es abogado él fue del equipo incluso que estuvo hasta las 4 de la mañana ¿verdad Greg? 4.30 de la mañana 4.30 de la mañana en la audiencia en referimiento ahí en el Tribunal Superior Electoral representando al equipo del expresidente Leónel Fernández ¿cómo estás? ¿cuánto tiempo que no te veía? estudiamos juntos Gregorio sí, sí, sí tenemos historia juntos Leili y yo fuimos juntos a la universidad empezamos a trabajar en los medios más o menos en la misma época estuve en local y global con don Jackie ay mi madre y en esa época yo empecé aquí en rumba pero cuando estaba en el otro edificio allá en la más enriqueureña así que bueno pero sí, bueno ya ustedes ya le han dado marco a la discusión yo creo que es un tema que ha tomado unas dimensiones para mí innecesarias sobre todo por la la actitud de la Junta Central Electoral yo entiendo que todo esto era previsible eran temas que veníamos personalmente yo en los espacios que participo meses antes decía que cuando uno está en un proceso como este todas las medidas que puedan arrojar transparencia al proceso que le inyecten tranquilidad al proceso nunca están de más sin embargo siempre vimos una actitud reticente de la Junta Central Electoral a los diferentes pedidos que le utilizamos que le solicitamos ahí tenemos un expediente que bueno reposa en el Tribunal Superior Electoral precisamente donde habían unas nueve instancias que antes del proceso le habíamos dirigido a la Junta no obstante eso hay tres instancias más posteriores al proceso en las cuales se le hicieron una serie de solicitudes a las cuales nunca se le dio respuesta por lo menos no respuesta formal en ningún momento la Junta Central Electoral se ha dirigido a nosotros de manera directa el día martes de la semana pasada si mal no recuerdo enviaron un correo electrónico a uno de los delegados técnicos del equipo invitándole supuestamente a visitar la Junta para que acompañara el proceso de movilización de las urnas en las juntas del distrito y a la hora y 20 minutos otro correo para atrás diciéndole no no venga que eso no se va a hacer ahora y luego nos enteramos de que unas horas más tarde se anuncia públicamente que se va a hacer un conteo total de los votos entonces yo en lo personal yo no me gusta nunca personalizar los debates políticos no me gusta ponerles nombre y apellido pero yo entiendo que en sentido general la Junta Central Electoral antes, durante y después del proceso ha tenido una actitud que lo que ha hecho es si no hay nada acrecentar las dudas porque el que no tiene hecha no tiene sospechas ya vamos a ocho días del proceso y ellos dicen que aquí nadie se opone a una auditoría no se opone la Junta no se oponen los sectores empresariales pero no la hacen ¿y por qué no le proveen ustedes del auditor? ya están ya están provistos a la Junta Central Electoral se le comunicó el mismo día lunes que tanto la Organización de Estados Americanos como la Unión Europea y algunas embajadas incluidas dentro de ellas la de Estados Unidos y la de Francia estaban en la mejor disposición de proveer los equipos técnicos de hecho aquí hay personal técnico que ya se encuentra en el país desde el martes en la mañana ¿cómo es? desde el martes en la mañana extranjeros extranjeros dispuestos a hacer dispuestos a hacer el proceso bueno hay varios técnicos de la Universidad de Stanford hay un técnico de la Universidad de Londres hay otro técnico que fue el que refirió el presidente Fernández en su alocución de la Universidad de Georgetown que hizo un análisis bastante interesante es decir el personal está disponible ya pero ellos dijeron que sí ellos dijeron sí háganla bueno háganla pero entonces tú me dices vámonos para Miami pero no te monten el avión entonces yo lo que digo es cada día que pasa la Junta Central Electoral es responsable de seguir inyectándole duda y falta de transparencia a este proceso si es cierto que las acusaciones de el expresidente Fernández con relación a este proceso no son ciertas bueno pero abran las puertas ¿qué nos cuesta? ¿por qué no permitir que organismos internacionales terceros no ni siquiera gente nuestra gente que que designe la comisión puedan hacer este análisis ahora cuando se acerca la fecha entonces ya oímos algunas voces sobre todo del sector oficialista que entonces están alegando no eso es intervención extranjera que venga alguien de la OEA por Dios yo creo que nosotros estamos en un momento en el cual no podemos y tengo a a don Fafa aquí que se acordará del gacetazo del fallo histórico y de todo el proceso que vivió este país por ejemplo en el año 78 donde se les robaron más de 12 escaños senatoriales al PRD en ese momento no es posible que en pleno 2019 nosotros estemos viviendo las mismas situaciones que vivimos en los años 70 80 y 90 y en el caso de una auditoría técnica a este nivel el lenguaje computacional y la ciencia no tiene ni jurisdicción ni soberanía eso no sería un problema de injerencia siempre y cuando el órgano retorno lo acepte además en el mundo de hoy la tendencia con un solo mercado es a reglas universales únicas también en la política y además por el problema de la transparencia ya no hay secreto así es entonces no hay excusa para levantar el sentimiento de la soberanía y no resolver esta cuestión no sería que la junta quizá piensa en su conjunto el colectivo que aceptar esto es como una especie de degradación pero que peor degradación que la que estamos sufriendo ahora que peor degradación que un proceso que nos ha costado hasta el momento unos 200 millones de dólares estén en cuestionamiento como lo está ahora mismo el tema del voto electrónico que al final no fue voto automatizado nada fue voto electrónico jugaron con la semántica porque al final cuál es la diferencia entre un voto electrónico y un voto automatizado el tema de los votos del voto físico la conexión y la nube entonces al final hubo conexión hubo nube no dieron boletines empezaron a dar los conteos todavía con la gente votando en las mesas no permitieron que se abrieran las urnas entonces hay gente que dice bueno no se hicieron impugnaciones de mesa lo que estamos aquí que hemos trabajado en mesas electorales cuál es el momento en el cual se impugna una mesa cuando usted la abre saca los votos y hay una inconsistencia importante dentro de lo que son los votos y lo que es el acta cuando no concuerda pero cómo podía un delegado de ningún partido de ninguna corriente impugnar una mesa si tan pronto se terminó la votación se llevaron la máquina arrancaron transmitieron y se fueron con las urnas al día de hoy decían bueno el voto del 100% va a dar al peso al detalle hubo inconsistencias importantes de 500 600 votos un voto es importante Ricardo tú te imaginas en esos lugares donde los senadores diputados regidores están discutiendo por 10, 20, 30 votos esa diferencia de 500 y 600 votos ¿cómo se traduce? en inconsistencia del sistema se traduce Ricardo muy sencillo en que la junta central electoral en la implementación de un modelo piloto como este que se estaba implementando en un pueblo además con una masa de votantes vulnerables importantes ya vimos todo lo que pasó con los envejecientes ya vimos todo lo que pasó con el tema de la gente que iba a las máquinas y no podía tocar la pantalla o le tiraba el voto por ninguno o le tocaba por uno y salía por otro es decir en un sistema como este en el cual la junta se había comprometido a arbitrar un proceso altamente conflictivo porque además no podemos decir que la junta no sabía en lo que se estaba metiendo o sea esto no es una discusión de una junta de vecinos señor Mateo entonces vamos prevean tomen todas las medidas del lugar pero ya que no las tomaron y estamos metidos en el hoyo negro bueno pues entonces busquemos la salida para salir del conflicto no desestime de golpe y porrazo una solicitud relevante de un actor político diciendo que es el método del ritmo que es el logaritmo que es señores por Dios eso fue degradante bueno pero que sigue uno se pregunta muchas cosas hemos visto primero que se cumplieron los plazos establecidos los primeros cinco días y hubo alrededor de eso mucho escarceo etcétera pero hubo proclama se proclamó claro estamos en lo que diríamos una fecha mortal el 27 ya se cierran las posibilidades de participación dentro de todas las modalidades en lo que respecta a estas elecciones que sigue que piensa hacer el grupo del doctor Fernández porque de alguna manera hay que darle salida a la situación políticamente hablando como ustedes saben ya se había encobado un recurso de amparo con carácter de urgencia el cual fue desestimado por el tribunal superior electoral sobre la base de que no existía un daño irreparable porque no se había hecho la proclama dado el hecho de que ya la proclama está hecha ya el daño está verificado entonces ese es uno de los elementos uno de los elementos hay que volver al tribunal precisamente para impugnar esa proclama que ya si verifica el daño causado que el tribunal decía que no estaba además de eso yo entiendo que toda la sociedad debe requerirle sin dilación alguna a la junta central electoral que permita que se realice esta auditoría técnica forense con una comisión internacional como ellos quieran hacerla pero hay que hacerla y el próximo paso bueno yo creo que el presidente Fernández tendrá que tomar una decisión de si va a aceptar una candidatura por otro partido por otro grupo de partidos y abandonará las filas del PLD él al final de su alocución estableció claramente que sobre el tema del partido se iba a referir más adelante entiendo que quizás no lo hizo en este momento aunque era era lo que se esperaba entiendo que no lo hizo para quizás no desvirtuar el mensaje principal que es este tema de las pruebas existentes sobre lo que sucedió en el pasado domingo mire yo estoy convencido de que hubo un fraude y cualquiera puede demostrarlo fácilmente solamente con el hecho de que se pueda certificar lo que dijo participación ciudadana que el 30% del que votó ahí vendió su cédula así es ya no es un fraude de que hubo una variación con los votos que vinieron del sur que se revirtió la tendencia que en principio era de un 1.1% en favor de leonel fernández eso es insignificante con relación a lo que dice participación ciudadana que el 30% estaba viciado y nadie ha alegado eso y ahí se radica todo el curso el proceso está viciado o sea que el 30% que una dimensión superior a un 1% que es lo que se está alegando técnicamente o sea esto es un tollo así es esto es un desastre un desastre de dimensiones paradigmáticas no, no, no por eso yo no me he querido meter en eso me meto en lo otro que es lo más importante pero nada eso no es eso no es lo que quiero abordar contigo en tu opinión que lo hace con buenos razonamientos muy organizados y con un discurso muy claro este tema es político o es jurídico no, es ambas cosas es ambas cosas es jurídico porque evidentemente estamos viendo que se están cometiendo delitos electorales y cuál es la respuesta que le da a la Junta Central Electoral en la persona de su presidente a este tema a nosotros no tenemos un fiscal para resolver ese problema eso no se puede resolver porque nosotros no tenemos un fiscal ¿pero ustedes pueden apoderar a la procuraduría? bueno, precisamente y además el ministerio público no está fraturado cualquier fiscal pudiera actuar entiende entonces te hago la pregunta no inocentemente claro para llegar a otra si es jurídico tendrá una la solución debe ser jurídica si es político la solución debe ser política y si es ambos entonces la solución debe estar ¿cómo ustedes la conciben? bueno hay un elemento jurídico que yo creo que no se puede abandonar independientemente de los aspectos políticos de este tema que lo tiene claro y todos lo conocemos porque datan de más de siete años digamos yo creo que este golpe a la democracia es algo que se viene fraguando desde que empezamos con las discusiones por ejemplo de la ley de partidos políticos que fue un yuristoyo como decíamos nosotros en la universidad eso es el peor daño que se le ha hecho a la democracia dominicana fue pasar esa ley como la ha pasado yo a veces creo que fue a propósito no no totalmente no pero ¿cómo que tú crees? no no eso fue a propósito lo decíamos nosotros que era un fallazo nosotros lo dijimos en este programa o en este programa no cuando estábamos nosotros es un tollo lo que va a salir un hornito rinco yo dije que se había hecho adrede para que la tumbara el tribunal constitucional la despedazada la despedazada ustedes se acuerdan personalmente me ha tocado digo el honor de llevar tres procesos en contra de esa ley en los cuales en los tres casos hemos salido gananciosos y el tribunal constitucional ha reconocido la inconstitucionalidad de la ley pero es tan así para que usted tenga una idea de que el tribunal constitucional ha actuado como legislador activo para poder corregir la ley ¿a qué me refiero? y para que los oyentes nos entiendan el tribunal constitucional tiene dos formas de actuar como legislador pasivo en el cual le dice al legislador mira esto está mal y tienes que corregirlo pero no le hace una sugerencia cuando el error es tan grave y tan urgente que necesitas remediación tiene que reconstruir la norma y es el tribunal el que le dice al legislador mira a partir de ahora la ley se lee de esta manera si tú lo que hiciste fue un disparate entonces para que ustedes entiendan el alcance de esto porque tiene problemas hasta de forma o sea de redacción de forma de falencia las leyes ya no pasan por un no lo que pasa es no lo que pasa es no un equipo de corrector claro no 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 pero ahí ya falta el corrector digamos de mayor tradición ah bueno si José Gregorio perdóname Andrés las gorras que se pusieron en él que dice Vox que es lo que significa bueno el apellido de Don Juan pero él no fue la gorra del partido no 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 lo mismo que hizo Gonzalo Gonzalo fue está abrazando el bochismo Gonzalo fue a la culpa de Juan Vox y él se lo puso en la cabeza pero mire para cerrar ese tema el tema del y por lo que hago referencia a la ley es porque este es un proceso que se vino planeando este golpe se vino planeando y se fue ejecutando de manera muy fina paso por paso como es la característica de ese grupo político y con lo que hemos quedado hoy es con un tema que va mucho más allá de si Leonel Fernández es candidato o no claro yo entiendo ya Roberto dijo que va a ser candidato y va a ser presidente y se lo digo bueno Roberto Rosario si yo sé pero ya es otro tema no me quiero meter en ese tema porque eso yo creo que eso desvirtúa la esencia de esta situación porque le voy a explicar por qué porque si vamos al 20 febrero y mayo o mayo si al final se pasan la constitución por el arco del triunfo sin esclarecer este proceso señores pero lo que le espera este país esto es solamente el preludio yo lo oigo ustedes hablar de recurrir por ejemplo a un fiscal no existe un fiscal electoral en este país pero suponiendo que exista si está bajo la jurisdicción de Jan Alain que ustedes esperan eran como cuando los fiscales estaban bajo Leonel entonces yo entiendo yo entiendo que este es un proceso y me da mucha grima pensar que una buena parte de la oposición está jugando a las recostado como dicen pensando que esto no le va a tocar a ellos eso es como aquel como aquel poema de Neymus que le atribuyen a Bertolt Brecht de que cuando vinieron a buscar al vecino yo no me preocupé ahora cuando me llegaron me vinieron a buscar a mi no había quien me defendiera pero hay que estar jugando la posición brevísimamente a la división del PLD a que a que a que Leonel pueda ir aliado con ellos pero con esa junta ellos le ganarían con esa junta bueno finalmente en que en que punto quedará esto y Leonel volverá a hablar esta semana porque no dijo sobre el partido y su suventino allí si entiendo el 27 se cumple tiene que decir los casos son fatales así es mira yo entiendo que lo que nos queda ahora es sobre todo a nosotros digo nosotros porque independientemente de que estoy inmerso en la lucha política no soy un cuadro político tradicional a nosotros lo que hacemos opinión a nosotros lo que estamos en diferentes estratos de la sociedad yo creo que hay que hablar esto no se puede quedar así y no se puede quedar así vuelvo y digo no por un tema de una candidatura sino porque es el preludio de algo mucho peor que le puede pasar a nuestra democracia hay que responder a las denuncias que ha hecho Leonel exacto exacto y finalmente yo entiendo que si el presidente del PLD tendrá que pronunciarse como usted dice los plazos son fatales si decide asumir una candidatura por otro partido o decide salir de su partido por la razón que sea o independiente si claro que hubiese sido el deseo de ellos eso está como aquel cuento de la gata de Dora pero realmente yo entiendo que esto es algo que nos debe preocupar a todos yo creo que esto debe ser un llamado de alerta para evitar una situación peor en menos de un año yo creo que como país nosotros debemos sentarnos y evitar que se cristalice un sistema como este que de ahí para adelante no se sabe lo que puede pasar gracias gracias a ustedes por acompañarnos en el rumbo de la tarde vamos a ver que pasa de aquí el 27 a ver si vuelve por aquí así es siempre siempre a su orden para mi es más que un placer estar entre tanta gente histórica digamos no por la edad sino por lo que han hecho por lo que han hecho el rumbo de la tarde donde nace la noticia síguenos en nuestras redes sociales arroba el rumbo de la tarde el rumbo de la tarde donde nace la noticia es momento de escuchar al pueblo comunícate con nosotros 809-682-9850 el rumbo de la tarde 4.51 minutos aquí en el rumbo de la tarde tiempo del pueblo tiempo de la gente 809-682-9850 es el teléfono de rumba aquí en el rumbo de la tarde vamos a hablar con la gente de inmediato buenas tardes la rumba de la tarde mi respeto para el doctor Lieve adelante para nuestro amigo Domingo Paez el señor Andrés Lennoteo la distinguida dama y Fafa también la conciencia lo mira demasiado gente con demasiado respeto mi respeto mi respeto mi respeto mire Fafa estaba yo oyendo al señor Lenni Moreno ahorita que esa protesta esa lucha que está tratando en Ecuador y más de 500 presos más de 10 muertos hoy aquí el culpable Nicolás Maduro y Rafael Correa que el presidente macha latán que el presidente macha latán buenas tardes buenas el rumbo de la tarde buenas tardes hay una hay una información que que Ricardo la tocó hace como un año con respecto a los motores sin matrícula si esa compañía comenzó en Gaparenanda ensamblar ensamblar los motores pero esa compañía viene como pieza de China y de la India también ese señor financió la campaña de Leonel y también financió la campaña de Danilo y le dieron el permiso para irse a la línea noroeste a cogerse a una ley que no me recuerdo ahora que no paga impuestos 2801 entonces por eso es que esos motores no tienen matrícula porque eso viene como pieza mira está muy caliente eso que tú estás diciendo no podemos terminar el programa con esas ideas buenas tardes ay dios buenas tardes adelante Ricardo Andrés yo pienso que una cosa inteligente de Leonel para unificar y dejar a Leonel desarmado es que convoquen de nuevo a elección a nivel presidencial porque en los otros no hay no hay reclamo y yo pienso que pienso que sí hubo fraude pero Leonel está bueno que se lo hagan porque está acostumbrado a hacer eso bueno bueno tú eres dominguista buenas tardes buenas tardes doctor ¿cómo está? bien hola hermano bien bien mire yo estoy con Domingo Páez de acuerdo y sigue el dominguismo con el comentario que que él hizo en el hecho de que Leonel Fernández le ha hecho demasiado daño el país a Leonel se le debe atacar con más fuerza a ver si él decide retirarse porque no lo necesitamos gracias adelante bien gracias hermano sigue el dominguismo creciendo y ganando terreno buenas tardes ¿y quién está perdiendo? buenas tardes yo lo que pienso es que última llamada de la tarde debe quedar y 15 días entrevenciones legalitas bien bueno se va ese Carlos ¿cuál es la canción? seguro que se va ¿cuál es la canción de José José? de Rafael ¿quién está en el país? no, era de Rafael es Rafael Rafael está en el país ¿verdad? sí oh, el monstruo más de Rafael que nunca el monstruo yo no puedo verlo parece un cadáver ¿cuál es la canción que él debería cantar para describir la situación que vive el país? estoy llorando hoy por ti después de tantos tiempos creímos ser dueño del amor y luego no era cierto estoy llorando hoy por ti ese era Lionel después de ocho años con rumbo a la veracidad un informativo trayecto que su huella dejara es el rumbo un país mejor para todos nueva gracias por ti gracias gracias